Día de evento normal Con la clica Pumen la motita Ahí está el tío, el tío Doberman Hoy al parecer será un día espectacular Con el señor Sendejas Vamos a ver qué tranza Aldana Music en la fucking house Ya se la saben locos A romperla, a romperla Vamos con todo Primero es probando, probando Primero videoblog Aldana Music Probando, probando Esta es la primera Primero videoblog de muchos En el barrio normal Dame, dame, dame marihuana Ya, 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 ya Vamos Vamos tendos para allá Vamos tendos Todo, hermano Tienda Con Toya Acabamos de dar un regalito Vamos a darle Vamos a darle un regalito Mira, sabroso A salud del tío Doberman Vamos más, cabrón ¿Vamos? ¿Vamos con todo? ¿Vamos con todo? Viajando por la ciudad ¿Vale? 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 No hay music en la calle ¿Vale? ¿Quién sabe quiénes somos? ¿Vale? Paso a paso, respeto para todos ¿Vale? Juga Para que doy Perdón Sí, mi chicha Juga, juga, juga 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 No, no. 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 Se bufó, se bufó. Ya estamos en estado etílico, de drogadictos ya. Nos despedimos. Nos despedimos con toda la gente. Muchísimas gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.